Hola vecinos, bueno, en realidad hola mi gente de La Pintana. Soy Iván, actor de Mis Hermanos Sueños Despiertos, segundo largometraje de Claudia Guayquimilla. Los quiero dejar cordialmente invitados a ver la película, que es una película que habla de una realidad que se vive en Chile, que es El Cename, en la cual saca un poco el prejuicio que se tiene con estos niños. Mamá, fue en edad que te echamos de menos. Me dio pena cuando no llegaste el otro día. Yo veo cabros que vienen. Era un tema que de verdad era contingente y en el que... el estado de Chile se cae totalmente. O sea, también el tema me gustó porque saca un poco el prejuicio que se tiene con el Cename. Uno cuando menciona Cename es como delincuencia, drogadicción. Y no es tan así, no es tan así. O sea, si hablamos de raíz, el problema no son ellos. El problema es un estado y una sociedad completa que le falló a esos niños. Que son niños que están en el Cename. No son niños del Cename. No aguanto más a cada uno. Siempre me gustó los dos. Al mejor actor en un largometraje iberoamericano de ficción. Que este año es para... Iván Cáceres, por mis hermanos sueñan despiertos. Y yo cuando lo recibí, como... Fue como... Lo primero que pensé fue... Me tengo que parar. Como me tengo que parar y no sé qué decir. Y aparte me habían dicho así como... Estoy compitiendo contra Alfredo Castro. Quiero dar las gracias a mi mamá por siempre estar conmigo. Darles las gracias a Clau y Pablo por darme la oportunidad de surgir. Es un sueño que estoy cumpliendo. Me inspiré en mi barrio. En mis vecinos. En lo que vi cuando iba al colegio. En las necesidades que tenían algunos amigos. Que quizás directamente no... No estaban en un centro de menores. Pero la vieron difícil. Gracias a esto igual le he podido conocer. Yo nunca hasta este año había viajado en avión. Por ejemplo. Y tuve que viajar en avión para la serie de Netflix. Al sur. Que tampoco nunca había ido. Entonces como que conocí el sur y viajé en avión. Después viajé en avión y conocí el norte. Después tuve que viajar a Suiza. A México. Y la próxima semana vuelvo a viajar a Suiza. Mi mamá se compró un celular con cámara. Cuando tenía como... No sé. 10 años. Era un Motorola. Y... Descubrí que tenía camarita. Y empecé a hacer mis cosas con mi hermano chico. Y me grababa. Y ahí le dije a mi mamá que quería ser actor. Tenía un objetivo en un chico. Y el objetivo era ese. Nunca esperé que se diera de manera tan temprana. Ni de esa forma. Actué en una serie para Netflix hace poco. Que va a salir el próximo año se supone. Que se llama 42 días de oscuridad. Y me tocó actuar con... La Claudia de Girolamo. Néstor Cantillana. Amparo Noguera. Daniel Alcaíno. Estaba Gloria Munchmager. Pero tuve una escena en la que... Que era como la escena en la que más diálogo tenía. Que era... Néstor, Pablo Macaya y Amparo Noguera. Y... Y pude demostrar por qué estaba ahí. Netflix es un primer paso. Y... Esperemos que salgan más trabajos. Igual varios directores ya... Me han conocido como en persona. Y... Y siento que... Recién estoy empezando. Entonces... Yo tranquilo por las piedras. Tranquilo por las piedras. Quiero que piensen en ustedes. ¿Qué ven? ¿Por la cual? Los esfuerzos siempre dan fruto. Si bien... No siempre se logra... Es tranquilidad para uno mismo como... Hacer lo que uno ama. Sueñan despierto. Sueñan despierto. Buenas noches. No. 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 Gracias por ver el video.